Muy poco de vivir sin agua, porque hay crisis de este líquido en Oaxaca. Llega el agua cada 40 días, por eso colocaron megatinacos en la vía pública. Ahí lo tienen en pantalla, tienen una capacidad de 10 mil litros, pero no alcanzan para todos, evidentemente, y a otros les queda bastante lejos llegar a estos puntos. Y fíjense, esa situación de sequía allá en Oaxaca se replica en cualquier estado del país. Tanto así que 35 de los 37 municipios de Morelos también están en sequía. 11 de esos municipios sequía severa, sobre todo los que están en la zona sur. Las presas allá en Morelos están al 43% de su capacidad. Y es que no hubo lluvias, el año pasado hubo 24% menos lluvias de lo que se esperaba. Y esta problemática efectivamente, Nina, continúa. En Coahuila tienen poca agua y la que hay está contaminada. Imagínense nada más esto. Encontraron varios químicos, como el arsénico. Rebasa cuatro veces el límite. Esto causa diferentes tipos de cáncer, diabetes o hasta paros cardíacos. Las autoridades dicen que planean crear más pozos. El año pasado decían que costaban 16 millones y medio. Eso es un negocio también, porque también no sabemos ni qué cantidad de agua están sacando. Porque cómo van a perforar pozos si no tenemos agua. Si no tenemos agua.